Saludos mi gente y sean bienvenidos a un nuevo video de Homeplay con lo mejor del mercado de la agencia libre y todas las noticias de la MLB Recomenzamos el video con un Aaron George, ¿será que renueva con los Yankees? Aaron George no pudo darle el título a los Yankees de Nueva York, pero ciertamente tiene muchas razones para celebrar tras la temporada de 2022 en la MLB Él es el lugar de 30 años de edad y se convirtió este jueves en el único jugador en la historia de las grandes ligas en ganar el novato del año, el MVP y conectar 60 honrones en una temporada Además, George logró ser el sexto miembro de un raro club en las mayores, el de jugadores que se convirtieron en agentes libres en el mismo año en que ganaron el premio MVP Cuatro de los otros cinco son Alex Rodríguez en 2007, Robin Jones en 1989, Andrew Dawson en 1987 y Joe Morgan en 1976 Quienes firmaron con el equipo en el que jugaron en su temporada de gloria, la excepción fue Barry Bones cuando se fue a los Gigantes de San Francisco en 1992 Por otra parte, las cosas no van muy bien para los Medias Rojas de Boston en el inicio de la temporada baja de la MLB Con las negociaciones entre la organización y Shander Bogarts estancadas debido a las expectativas de su agente Un reporte afirma que son dos de las ofertas que ha rechazado el campo corto estelar hasta el momento Pero aún así, hay optimismo por parte del equipo El club ha hecho al menos dos ofertas a Bogarts desde que terminó la temporada, una en el periodo de exclusividad antes de la agencia libre Y una mejorada luego de convertirse agente temprano este mes, reveló Mike Silverman en the Boston Globe Volvemos a los Yankees, Brandon Nemo entra también en el radar de los Yankees para el 2023 Los Yankees de Nueva York exploran opciones para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2023 Y uno de los nombres que estarían barajando dentro de la agencia libre es el del jardinero Brandon Nemo Según reveló John Heyman de MLB Network Cumpliría con los dos requerimientos de la gerencia ya que están en busca de un jardinero Que pueda batear como zurdo para darle versatilidad al equipo ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? Háganmelo saber acá abajo en los comentarios Comenta si crees que Aaron Judge renovará con los Yankees y Bogarts renova con los Red Sox Si Gleyber y Falefa serían cambiados ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Háganmelo saber allá abajo en los comentarios Bueno, sin más que agregar, su servidor Homeplay los deja Y nos vemos en un próximo video de noticias porque el mercado está bien caliente No olvides dejar tu me gusta, también suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas las mejores noticias del mercado Nos vemos en la próxima